Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos. Hoy les traigo unas empanadas deliciosas, riquísimas, porositas, no hombre. Y nada más y nada menos con la crema pastelera que hicimos aquí en el canal. Y el día de hoy tiene tres días esa crema pastelera, para que a ustedes también la hagan allá. Pueden ir a mi canal y ver esa receta de crema pastelera, como se hace. Y pues yo en lo personal solo denle tres días o cuatro días en el refrigerador y eso es todo. No lo metan en el freezer, sino en el refrigerador. Ok, vamos pues al procedimiento y a la receta. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Ok, bueno, tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos o ya sea media libra. Eso es lo que tenemos. Tenemos aquí tres tercios de taza de azúcar, ya sea 3 onzas o ya sea 83 gramos. Tenemos aquí 5 gramos de royal que le vamos a agregar de una vez. Tenemos vainilla al gusto, tenemos 55 gramos de mantequilla y tenemos 10 gramos de levadura seca y tenemos media taza de agua. Vamos a ver cuánto se lleva del ingrediente, del líquido perdón. Vámonos pues. Vamos a agregar aquí la levadura. Así. Y le vamos a agregar aquí. Vamos a agregarlo todo. Ok. lo que tenemos agregada le vamos a agregar un poquito un puñito de sal así, un poquito ahí está ok, entonces agregamos el azúcar y agregamos la mantequilla y agregamos la vainilla ok, vamos entonces vamos a agregarle toda la agüita ok, nos vamos a arriesgar ok esta no le vamos a dar reposo lo que vamos a hacer es que las vamos a formar de una vez y ya formadas entonces así ya le damos un reposo ahí ok con esta no queremos que quede aguada tiene que quedar macicita porque como es como una pasta vamos a agregar un poquito más de agüita ok vamos a agregarle un tantito, ahorita le digo cuánto más o menos 130 mililitros por favor de agüita ok 130 mililitros de agua ok es un poquito más de la de la media taza vamos a agregarle una masadita y unos 3 minutos ok ok amiguitos ahí está miren bueno queda una masa miren bien bonita vamos a vamos a hacer 6 piezas 6 piezas 6 piezas y ya si miren últimamente me estoy haciendo una para mi ok ahí está y ya está para mi ok vamos a darle unos 3 minutitos ahí ok amiguitos vamos entonces aquí estas las vamos a poner azúcar encima ok si miren creo que estoy muy escondido verdad ajú 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 acá ahí para que me vea ok vamos a agarrar aquí nuestra crema pastelera ok y vamos a agarrar aquí vamos a tallarla bien ok y vamos a hacerle así y venimos y así miren ok estas van a salir suavecitas ok se van a a esponjar miren bien bien hay que tallarlas bien acá un terroncito de azúcar y lo venimos sellando así y su azúcar mmm también y van a quedar no hombre bárbaras estas empanadas de crema pastelera de pan de dulce ok y esta es nuestra crema pastelera por eso les digo ya tiene 3 días ahí máximo denle solo 3 por favor mejor ok ahí está ok bueno las voy a terminar todas ok amiguitos ahí está miren miren como nos quedaron bien bonitas con azúcar y todo esto entonces vamos a cocinarlas pero les vamos a dejar un poquito de tiempo que se esponje tantito ok le vamos a dar unos 20 minutos ahí yo luego se las muestro ok amiguitos miren así ahí están bien infladitas ok vámonos pues vamos a cocinarlos a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por unos 25 minutos a 30 minutos ahí está miren vamos pues ok amiguitos miren que bonitas salieron miren que bonitas y miren bien cocinadas y bien hechicitas miren miren facilito por favor vayan bien a la receta pueden rellenarla con lo que ustedes gusten ok bueno ya está nuestra charolita vamos a como quiera vamos a a partir una a la mitad para que ustedes vean ahí está miren con su crema pastelera miren excelente muchas gracias muchas gracias amiguitos ok amiguitos muchas gracias quedaron estas empanadas deliciosas de crema pastelera miren y sobre todo suavecitas y aparte de que están suavecitas eh están porositas ok acá las tenemos miren miren eh que delicia bárbaro mmm riquísimo y nuestra crema pastelera deliciosa eh bueno amiguitos muchas gracias Dios les bendiga gracias por compartir mis videos y por darle su like muchas gracias Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones